hola y bienvenidos a orientador móvil cómo realizar una captura de pantalla o screenshot para el huawei y 62 explicaremos aquí a continuación bueno para hacer el proceso de captura de pantalla en realidad es muy muy sencillo que debemos hacer vamos a ir con el botón de volumen abajo que se esté acá y la tecla encendiendo de los dos a la vez y vamos a hacer otra vez ahí tenemos nuestra primera captura vamos a subir el volumen acá así podemos escuchar otra captura ahí la tienen y esta información pues va a quedar en galería hay otra opción que entran directamente acceso directo vuelvo y hago acá acá hace sus directos y nos marca la opción de captura entonces el equipo también lo hace automáticamente cuando estemos en la parte de galería en la parte de galería van a aparecer las diferentes capturas de pantalla que hemos hecho y huawei nos da unas opciones como en este caso en la opción de compartir en las diferentes aplicaciones que tengamos instaladas como también marcarla como favorito y esto lo más importante la opción de edición el cual permite recortar la imagen hacer un pequeño filtro modificaciones que nosotros queramos como tal lo podemos manejar en este huawei j6 espero que esté rápido y sencillo tutorial y si haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que youtube te notifique y reciban todas las actualizaciones chao hasta una próxima